Sin lugar a dudas, el planchado es una de las tareas más rutinarias, cansadoras y demandantes de las amas de casa. Por eso, desde Delivery de Planchados, estos tips para decirle chau a las arrugas. Si te vas de viaje, desde Delivery de Planchado, te vamos a dar un consejo. Seguramente que al llegar al lugar, vas a encontrar que mucha de tu ropa está arrugada. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Abrís la ducha, juntás mucho vapor y vas colgando tus prendas en una percha para que la textura de esas telas vuelva a la normalidad. Cuando regreses, seguro que vas a tener toda tu valija arrugadísima. Nosotros te vamos a dar la solución. Nos llamás y Delivery de Planchado te hace ese trabajo que a vos seguramente no te gusta.